Mi antena es apuntada prácticamente por el Pacífico, la Asia, y no con su nombre, entonces, por señales, bueno, es 7-7. Echo Charlie primero, Charlie, Ludo, Ludo y Ludo, y el segundo cuarto momento al Papa Eco delante. José Lea Gianfranco, Italy sumo 4, noviembre, Papa Eco, transmite, Echo Charlie 1, Charlie 5, 9, Gianfranco.